La principal riqueza que tiene Colombia es su democracia. Imperfecta sí, pero democracia. Donde cualquier colombiano, sin distingo de su extracción, puede llegar a ser presidente de la república. Somos un país de gente buena, pujante y trabajadora. Somos un territorio rico en biodiversidad, de montañas, valles, selvas, ríos y mares productivos. Una Colombia donde cabemos todos. Una patria donde podemos aceptarnos en la diferencia. Un país donde nos parece un normal poder escoger a quien nos gobierna. Y por eso, muchas veces no le damos el valor que tiene. No pierdas tu derecho a tomar tus decisiones. A elegir a quien te representa. Este domingo 19 de junio, sal y ejerce tu derecho al voto. Vota por quien quieras, pero vota. Sal de la zona cómoda y dale un voto de confianza a tu país. Colombia te necesita. La democracia te necesita. Este es un mensaje de responsabilidad social empresarial en Poria Consultores y Asociados.